Bienvenido hermano extranjero Aquí le presento mi heróica nación Yo le pido que sea sincero Verdad que no hiciste igual que Asunción Bienvenido señor de otras tierras Yo quiero ofrendarle de mi Paraguay La más dulce expresión de su historia Reliquia de gloria su habla guaraní Carayno y pota corey huipe Ere yucumbore y juca poa Eso quiere decir en su idioma Mucha suerte cariño y amor Traducido le digo que lleves Mil recuerdos de Pacaraí Bienvenido hermano extranjero Estas son las noches de mi Paraguay Serenata con arpa y guitarra Y una enredadera de luna y jazmín Bienvenido señor de otras tierras Mi pueblo está lleno de cordialidad Un paisano al pasarle la mano Es un libro abierto de sinceridad Carayno y pota corey huipe Ere yucumbore y juca poa Eso quiere decir en su idioma Mucha suerte cariño y amor Mandú, 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 acatu, eterera jata Obga, seba, ore, yubia, de i Traducido le digo que lleves Mil recuerdos de Pacaraí De Pacaraí